Tantos kilómetros para esta competencia me imagino que será una motivación grande para venir a competir aquí a Córdoba. Pues realmente hemos recorrido unos 12.000 kilómetros desde El Salvador y les puedo decir que vale la pena estar aquí compartiendo con todos los amigos y disfrutando de este gran deporte. ¿Cómo ha sido el viaje? Me contaron que fue un poco accidentado con el tema de las varijas y con los implementos que van a usar para esta competencia. Pues sí, tuvimos un gran contratiempo. Creo que más allá del resultado, la posición que terminamos, creo que fue medio inesperado por todo lo que, por cómo ver la perspectiva que teníamos antes de arrancar. Creo que fuimos consolidando el grupo y la esencia del juego nuestro, lo que estábamos buscando desde que arranca la pretemporada. Creo que destacar eso y lo que fuimos logrando con el correr de los partidos, la seguridad y la confianza que hemos ganado durante el transcurso del grupo. Muy importante fue para usted el protagonismo de los pibes. Lo dijo Casalangui en la pretemporada. ¿Iba a ser una temporada o un Super 20 en donde los chicos van a tener mucho protagonismo? Sí, así es. Creo que el lunes quedó demostrado. Todo el último cuarto jugando con los cinco y tomando muchísimas decisiones. Leo jugando los 40 minutos y teniendo mucho protagonismo. Franco, bueno, creo que el partido de Franco fue descomunal. jugó un gran último cuarto también. Y poniéndose el equipo al hombro y con mucha desfachatez. Creo que es un papel importantísimo que cumplen ellos y creo que lo están llevando de la mejor manera. ¿Hay tiempo para disfrutar este momento o ya hay que pensar en el próximo rival, regatas o zamar? No, disfrutar, ya está. Disfrutamos el día del partido. Ayer, ahora pensar en trabajar más que nada lo nuestro porque al no tener rival confirmado todavía creo que es momento para... Gracias. 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 Gracias.